buen día mi gente pues hoy les voy a grabar un vídeo nuevo este vídeo va a ser tipo blog les voy a andar grabando lo que vamos a estar haciendo ahorita vamos a traer semillas como anda trillando la máquina pero la semilla en el remolte yo llevo la lona y pues ahorita ahorita va a estar trillando la máquina y pues ya mero ya mero acaba entonces ahorita hoy al terreno ahorita acá pasamos por el avestruz para dar el y acá lo compras ahorita pasamos por el pollito ay no se están asando cociendo y acá está otro pollo pero más gordo acá andan trabajando la máquina está lleno feo la subida bien está mucho polvo bueno acá vamos a poner el puesto de a 10 el taco de pollo y de a 5 el vaso de coca vamos a amarrar bien la escalera bueno voy a amarrar aquella escalera como esta por los lados que está como en aquel hueco está a la hora de echar la semilla pues se sale la lona y pues va rascando en la llanta entonces lo voy a cerrar y acá le voy a meter una matraca para que para que no salga la lona para atrás cuando ya lleve la semilla saluda que es eso los cuernos que te pongo chupas vean acá estoy abriendo esto voy a apretar voy a hacer este amarre el amarre tiene que quedar 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 el amarre lleva un salón de un mes de salón que tiene trabajo ya que no vean así pongo la escalera para que no se vaya a caer en la semilla parada en la llanta bien enredado bien amarrado como el amarre que me hicieron como se decía el amarre que a mi me hicieron el amarre que yo me hicieron fue de calzón me dieron un pinche calzón bien subio de un mes sin cambiárselo y hasta se rompía de lo prieto que estaba vean y así de apretado quedó el amarre y así quedó ya vamos a tender la lona y esperar que lo basee basee en la tolva ya vemos el rendimiento de la semilla para ir a vender por bolsitos al mercado como los nopales vean pues así ya lo hicimos le tapamos con la lona y ya acá que lo aviente la semilla y ya hay hay que suba para arriba el montonzote que salga el montón que quiera subir hasta arriba si es posible que llegue el montón hasta el cielo y acá lo jalamos con el tractor no hay pedo el tractor tiene fuerza se jala se jala pues si se jala algo se jala esa muchacha arriba el remolque y pues ahora que no se pueda jalar un montón de semillas pues si se lo lleva que te deja risa y pues como les decía yo este video hoy es un es tipo vlog acá pues hoy nomás se dio la gana de grabar y pues acá andamos ahorita pues no andamos trabajando porque nomás acá andamos parados nomás venimos a traer el viaje de la semilla y pues ya a esperar a que acabe y echarle la semilla de este terreno se va a ir a otro y pues acá el remolque a ver que tanto le cabe o que tanto le entra que tanto sea 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 Viste a la chingada Viste a la chingada Viste a la chingada Viste a la chingada La vuelta está hasta allá Para allá Acá se pudo acolorar el miedo Del susto A ver que le damos un bolillo Ahorita ya de aquel lado vamos a Entrar para pasar la carga Pues ya se armó el sale Ya nos vaciaron la semilla Y ahorita vamos a asegurar la carga Para que no se caiga en el camino Para los que no conocen La semilla de alfalfa Es esto amarillo que se ve Las vainitas amarillas Esa es la semilla de alfalfa Vean Es amarillito Es la semilla de alfalfa Ahí quedó Sobre Dele Dele Empieza a montonar la piedra Para que construyas tu casa No se vean No se vean No se vean No se vean pues acá ya acabamos de levantar la piedra y pues si dejamos la piedra acá dentro de la sequía pues vaya a venir el dueño de acá del terreno de abajo va a decir que pues solo venimos a bajar la piedra y venimos a hacer un desmadre ya no lo confundimos entonces para evitar eso pues ya lo estamos levantando pues ya se acabó pues ya se acabó ahora sí el trabajo y ahorita estamos echando descanso mete el sol tantito mientras esperamos que venga la lluvia